La universidad no solamente me ayudó a desarrollar mis capacidades, tanto técnicas como académicas, sino que me ayudó a generar un concepto íntegro de lo que es el ser humano, sus deberes, sus obligaciones y cómo cada uno de nosotros podemos retribuir desde nuestra trinchera de la mejor manera a nuestras sociedades. La BOAB durante todos esos años me brindó una educación que me ha permitido llegar hasta el punto en el que estoy. Desarrollamos vacunas contra agentes bacterianos y estudiamos diferentes bacterias que afectan a humanos y animales. La universidad me ha brindado muchísimas herramientas para que estos logros y todo este camino haya sido muy fructífero. La educación que recibí en la Facultad de Ciencias de la Electrónica es la base de lo que soy yo hoy en día como profesional, pues además de adquirir herramientas técnicas que compiten con cualquier universidad del mundo, también adquirí herramientas sociales que me permiten integrar y colaborar con grupos internacionales, multiculturales e interdisciplinarios. Orgullosamente egresado de la BOAB, realicé mis estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Posteriormente hice mis estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Físico-Matemáticas, durante los cuales hice constantes estancias de investigación en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, específicamente trabajando en el experimento ALIS del LHC. Con la excelente preparación que la BOAB me dio, tuve la oportunidad de hacer mi postdoctorado en la Universidad de California en Harvard, y empecé la principal línea de investigación de mi laboratorio, que es entender las alteraciones a nivel eléctrico-molecular que se presentan en las enfermedades de Alzheimer, Cisoprene y Autismo. La Facultad de la Escuela de Medicina formó en mí características de excelencia, investigación, liderazgo en las diferentes áreas de medicina. Y por eso, yo siempre estaré agradecida de ser egresada de la BOAB y poner nuestra querida institución en alto a nivel internacional. El cursar la carrera de biomedicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla me permitió desarrollar varias habilidades muy relevantes en mi campo laboral, además de adquirir el conocimiento y la experiencia necesarios para ingresar a un posgrado científico altamente competitivo. Estoy seguro de que esta experiencia fue determinante no solo para consolidar mi vocación científica, sino que también me proveyó de una base muy sólida sobre la cual he podido construir el resto de mi carrera profesional. La educación universitaria es un par de aguas en la vida profesional y la que recibimos en la BOAB está a la altura de las mejores universidades del mundo. Me siento muy orgulloso de ser egresado de la BOAB. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi línea de investigación aquí en la Universidad de Virginia es en la patogénesis de Escherichia coli, Salmonella y Shigeru. Sin duda que haber sido parte de la BOAB durante mis estudios de posgrado, me ha dado las herramientas necesarias las cuales me han permitido continuar en mi carrera como físico y muy importante que también me ha permitido además apoyar mi región. Puedo constatar que la BOAB ofrece a sus estudiantes una formación académica integral y competitiva a nivel internacional.